Bien, Cristiano Filipinis, Flames of Heaven, es el nombre de la banda, su primer disco salido este año, 2020, The Force Whitten. Ya de entrada, tanto el nombre de la banda como el nombre del disco suenan a cliché y el sonido de la banda no escapa de esta regla, lo cual para nada significa una crítica a priori. A esta altura, quejarnos de que algo no sea completamente original, rosa lo ridículo y es hasta risible. Quien ande en busca de propuestas totalmente innovadoras, se está manejando en círculos equivocados. Pero para ponernos en contexto con respecto a la banda, un comentario que me parece pertinente realizar. Es que lo que hace un tiempo parecía que las bandas cuyo nombre estaba formado o antepuesto por un nombre propio de una persona, parecía ser un detalle simplemente o que solamente estaba permitido a quienes ya habían creado un nombre dentro de su género. Puedo recordar en este momento, sin recurrir excesivamente a la memoria, en casos como Ava Neventasia, Tobias Samet, que ya tenía bastante reconocimiento en la escena, bueno, Luca Turilli's Rhapsody, el proyecto Avalon de Timo Cholky, y bueno, el humilde E. Will Manstein con su Rising Force, Alberto Rionda con su proyecto Alquimia, y así muchos ejemplos que seguramente ustedes también están recordando en este momento. No quiero ahondar demasiado. Sin embargo, en los últimos años, y ejemplo de esto es por ejemplo el noruego Marius Danielsen, con su proyecto Legend of Valley Dome, nos muestra que no necesariamente se necesita hacer un nombre propio importante o consagrado en la escena para anteponer este mismo nombre al nombre de la banda o nombre del proyecto, lo cual está absolutamente en todo su derecho, simplemente estoy marcando el hecho de que esto parece ser una inercia bastante novedosa, que no era por lo menos demasiado común hace algunos años. ¿Y por qué menciono esto? Simplemente para poner en contexto sobre que Cristiano Filippini, que es el nombre propio que se antepone a la banda, y que forma parte del nombre de la banda per se, no es o a priori no pareciera ser un nombre muy consagrado o nombrado dentro de la escena. Y es que literalmente si buscamos información sobre él, nos encontramos con que este es su disco debut, no ha participado en ninguna otra banda, o sea, a priori no ha participado en ningún otro proyecto musical, lo cual fue también mi primera reacción. Y no es del todo verdad, porque investigando descubrimos que es un compositor de música clásica y que ha creado música para diversas películas, series, documentales, etc. Cosa que no es del todo nueva, porque según cuentan también era el caso de Quarton, a quien seguramente ya todos conocen por lo que ha hecho en Bathory, una banda que es un poquito legendaria, y que él también tenía este tipo de trabajo en una televisora. Según se comenta, la verdad es que no soy biógrafo. Pero sí, es un caso similar en ese sentido. Pero dejando de lado este contexto que me parecía interesante mencionar, y yendo directamente a la música que ofrece el disco, tengo que decir que si ustedes, teniendo en cuenta que la cabeza principal, la mente creadora mayoritaria detrás de este proyecto, es un compositor de música clásica, de música ambiental, o de música de acompañamiento para películas, podrían figurárseles, y más que todo teniendo en cuenta que el género que se ejecuta aquí es un power metal sinfónico y muy melódico, en mi opinión, bastante lejos de aquellos que esperan un power metal más rígido o reñido a lo que era la vieja escuela alemana o estadounidense. Sin embargo, me ha gustado mucho, quiero decirlo desde ya, esto no es para nada una crítica. Es un disco que no será en exceso sinfónico. Pese a lo que podamos llegar a esperar o a inferir antes de escuchar el disco, para quienes han escuchado bandas como Rhapsody, Twilight Force, Ruins of Elysium, o similares, esto no es en exceso sinfónico. De hecho, tiene bastante menos arreglos y es bastante menos pomposo, es decir, está menos cargado que muchas de las bandas que yo mencioné. Lo cual es llamativo teniendo en cuenta el tipo de compositor que tiene detrás. Sin embargo, no es para nada un power metal de la vieja escuela, tiene muchos arreglos y muchas presencias orquestales, pero esto en ningún momento opaca la parte de power metal melódico que impera. A diferencia, por ejemplo, de los últimos proyectos de Luca Turilli, con Luca Turilli's Rhapsody, con Alessandro Conti, donde primordial era el sonido sinfónico. Cosa que le valía a algunas críticas en su momento, como también se la valieron a Rhapsody, que en algunos discos es entendible. Por ejemplo, en el The Symphony of Enchanted Lands, parte 2, podemos ver que es un poco verdad eso, que las orquestaciones están por encima de la guitarra, por ejemplo, y eso a quienes son muy puristas o muy amantes del metal más clásico no les agrada demasiado. Que era una crítica válida, pero que los propios Rhapsody habían logrado superar en sus primeros discos, y que incluso posteriormente lograron superar, porque los últimos discos de Rhapsody con Luca Turilli tiene una presencia de guitarra y riffing absolutamente primordial. Pero bueno, centrándonos en el disco del que quería hablar, es un disco muy recomendable para quienes amen el género, un disco absolutamente disfrutable para quienes les gusta el power metal, melódico, sinfónico, muy agradable al oído. Bueno, también la presencia de un compositor clásico, obviamente aquí no hay experimentación, aquí no hay disonancia, aquí no hay nada que escape de las normas clásicas de composición occidental, muy agradable al oído, muy accesible, un poco, si son personas que están buscando, son amantes del metal extremo y buscan algo para adentrarse en el power metal más sinfónico, melódico, es un buen ejemplo, pero no es una buena entrada, porque está bastante lejos de algo que pueda servir de nexo entre lo que normalmente escuchan y este nuevo género al cual intentan ingresar. Recomendaría otro tipo de bandas. Sin embargo, si son amantes del género, es absolutamente recomendada y ojalá que Cristiano Filippini dé más que hablar, porque bueno, estamos hablando de power metal sinfónico, melódico, de Italia y eso siempre es garantía de calidad en este género. Ustedes saben, dentro de Italia lo que no es power metal sinfónico es power metal progresivo y siempre de altísimo calibre. Así que, salvo excepciones, hay excepciones como White School o Asgard que bueno, siendo de Italia suenan a bandas de otro país, quizás. Pero bueno, eso tiene que ver con una conceptualización, una generalización y quizás sea erróneo, aunque ese es un debate para otro momento. En fin, disco recomendado. Es un disco salido hace recientemente, así que hace poco, así que lo he disfrutado mucho y espero que mi opinión no cambie con el tiempo, creo que no. Es decir, me despido recomendando el disco, por supuesto, si ustedes como yo disfrutan de este estilo, lo disfrutarán tremendamente. De no ser el caso, quizás deberían optar por otras opciones. Este año ha dado mucho más de lo que esperábamos. Por suerte. No al nivel del año pasado, pero hay cosas interesantes y esta es una de ellas.